Hola amigos de El Ciudadano, estamos nuevamente acá en el estudio de El Ciudadano TV para una nueva entrevista, esta vez con don Carlos Carstens, él es autor del libro El golpe llegó a golpearnos, de editorial RIL, un libro que aborda el golpe militar de 1973, específicamente lo ocurrido en Valparaíso y se preocupa de centrarse en lo que pasó también en la Universidad Santa María, Gracias don Carlos por estar acá con nosotros. Don Carlos, podríamos comenzar la entrevista con profundizar en un tema que usted plantea como algo curioso e interesante que ocurría en la Universidad Santa María en aquellos años previo al golpe militar, donde usted describe que hay una universidad que uno supondría más ligado a lo técnico, sin embargo había igualmente un interés del estudiantado por temas vinculados a lo más humanista, filosofía, política y ese es un tema relevante e interesante como para entender qué es lo que ocurría en ese tiempo, de pronto la Universidad Santa María podría hacer una fotografía de lo que ocurría a nivel nacional, digamos, con gente muy interesada en estos temas. Sí, yo creo que efectivamente lo que se da en la Universidad Santa María es algo bastante especial y tenemos que recordar que la Universidad Santa María era una universidad técnica, no habían carreras que no estuvieran en el ámbito técnico. Entonces, en ese sentido de que se haya dado una especie de interés por parte de ciertos alumnos en cultivar principalmente lo que son las humanidades, la filosofía, la política, las letras, fue algo atípico para ese tipo de universidad, porque la gente de repente mal entiende. Obviamente que cuando se habla de la Universidad de Chile había muchas otras carreras, probablemente, yo no sé la realidad de Abuschef, pero aquí hay que, lo mismo en la Universidad de Concepción, aquí hay que entender que la Universidad de Santa María era solo técnica, era un internado además, hasta después de la reforma que se inició en el año 68. Entonces, todo sucedía ahí, muy controlado, muy prusiana, estaba prohibido desde el punto de vista de las autoridades que se dedicaran a la política, sin embargo, fue un movimiento que fue pionero, porque en el año 67 se tomaron la universidad, para protestar justamente por el hecho de que Edwards y Ceruti, eran los albaceas de controlar los dineros que dejó en su herencia Federico Santa María, y en realidad lo que hicieron fue transformar a la universidad en una universidad tecnócrata para alimentar las empresas que ellos tenían. Entonces, el alumnado ya en el año 67 critica a empresarios que consideraban que tenían una universidad prácticamente como una parte más de sus empresas y que querían que los estudiantes se sumaran al lucro de sus empresas. Entonces, yo creo que se vieron ahí dos cosas. Una, justo viene el periodo de la reforma, viene lo de París, vienen las universidades chilenas, que se suman a la reforma, y llegan también productos de este internado, que era muy protector, porque era un internado para los estudiantes meritorios desválidos. Entonces, llegaban a la universidad estudiantes que tenían buen puntaje y probablemente eran buenos para ambas áreas. Y se definían finalmente por la universidad, porque en la universidad se podía vivir tranquilamente en un internado donde le daban todo, le daban la alimentación, le daban la vestimenta. Entonces, eso hizo que llegaran a la universidad algunos alumnos que podrían haber probablemente sobrevivido mejor, a lo mejor pienso yo, en una universidad no técnica, como es el caso de Jorge Rosel, de Raúl Zurita, que es probablemente una de las estrellas, de los egresados más destacados que tiene la Universidad de Santa María, y que curiosamente no se dedicó a la ingeniería, se dedicó a la poesía. Entonces, en la universidad se dieron estas cosas cosas que también tienen que ver después con el año 71, con la llegada del gobierno de la Unidad Popular, las aperturas, el hecho de que el gobierno incentivó a que estudiantes, hijos de obreros y campesinos llegaran a las universidades. Entonces, también tiene que ver con el proceso que se empezó a vivir a partir del 71. Pero no neguemos que la universidad parte la reforma, vencen finalmente a Edward Cicerutti, ellos entregan la administración de la universidad en co-manejo con los estamentos universitarios, y el primer rector elegido por los estamentos es un doctor Jaime Schank, que se mantiene hasta el año 72, en donde hay una nueva elección y sale elegido el rector Santa María, que era del ADC. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con estas dos cosas. Una, que es un estudiantado que se revela contra un sistema prusiano que había en la universidad de los internos, que le tenían incluso prohibido que hicieran política, se toman la universidad, pero se la toman para recuperar la universidad para todos los estamentos de la universidad y no para los que estaban enriqueciéndose como albaceas de Federico Santa María, y después entra el periodo de la Unidad Popular. Yo creo que esas dos cosas son fundamentales en entender por qué en la universidad, siendo un estamento solamente técnico, siendo una universidad técnica, se dio tanta cadía al tema de las letras y existieron tantos alumnos. Es decir, la escuela que dejó Zurita, Rosel y otros fue increíble, porque además hizo que en la reforma se incluyera una dirección de humanidades y social y artística y deportiva. Entonces ya se sacó al alumnado solamente del lado técnico y tecnócrata, sino que además se le inculcó otras disciplinas. Claro. Bueno, en ese espíritu es que el golpe de Estado pilla a la Santa María. Vamos luego a profundizar sobre eso, pero también lo encuentra usted como estudiante y también como militante del CER. En su libro hay un relato estremecedor de cómo usted vivió en el centro de Santiago, de Valparaíso, disculpe, cómo usted pudo observar esa mañana del 11 de septiembre con cara pintada, digamos. Usted vivía en el centro de Santiago, cerca del Parque Italia. Si nos pudiera relatar, digamos, algunos episodios de esa mañana. Edantesco eso. En realidad, nosotros estábamos, en ese momento mis padres arrendaron una casona, todo un tercer piso, que cubría Independencia y General Cruz con una L, con un patio interior. Y frente al Parque Italia estaba la sede del Partido Comunitario de la Comuna. Como a esa hora de las cinco y media de la mañana, nosotros fuimos despertados por una balacera. Nosotros pensábamos que como ya durante todas las noches habían atentado, se escuchaban bombazos, cortes de luces, que era otra cosa más de las que estábamos acostumbrados. Pero cuando vimos que era continuo, era un ataque continuo de balas, obviamente nos despertamos y corrimos hacia el dormitorio de mis padres, quedaba hacia General Cruz. Y tenían estas ventanas con persianas de madera por dentro. Abrimos la persiana de madera y lo que vimos fue increíble. Había un grupo de asaltos de los infantes marinas pintados de negro. Y en ese momento tenían Mauser, antiguo, que venían con bayonetas y estaban haciendo un asalto a la sede del PC. Pero no pudieron abrir el portón. Entonces apareció un camión, que eran los mismos camiones que transportaban estos marinos que andaban pintados con la cara negra y embetunados. Y reculó y sacó el portón. Y ahí nos dimos cuenta nosotros. El camión era de los camiones que estaban parados en Reñaca. Ahora estaban los marinos a muy temprana hora ya tomando posición de algunos puntos neurálgicos. La calle estaba cubierta porque uno era el grupo de asalto y otro era los que los cubrían. Y en eso empezamos a ver que pasan dos camiones con estos marinos también pintados. Y me imagino que iban a asaltar las fábricas cercanas que eran Tres Montes y Juqui, que estaban en General Cruz con Yungay y con Chacaboco. Entonces yo creo que lo que vimos esa mañana fue atroz. Y ahí nos dimos cuenta bruscamente que se había iniciado el golpe de estado. Y lo verificamos porque cuando prendimos la radio no había ninguna transmisión radial. Solamente había una radio de las Fuerzas Armadas que estaba transmitiendo un clave. Lo que decían no se lo entendían y de repente ponían música. Entonces, claro, efectivamente fue lo que relato ahí yo es cómo vivimos ese momento una familia que era una familia de izquierda y que en el fondo venían todos los temores de no saber qué poder hacer porque no podíamos salir de la casa afuera hasta los marinos. Cuando mi hermano mayor trató de salir para trabajar en AAP porque era ingeniero químico lo pararon en la mampara de la puerta y lo echaron para adentro. Entonces, no había posibilidad. Quedamos como prisioneros ahí de lo que estaba sucediendo aunque nosotros teníamos todos que salir a hacer nuestros contactos. Bueno, a lo mejor fue mejor que nos quedáramos dentro. Pero no sé, fue terrible. Ahora yo también quisiera relatar de que a esa misma hora la Universidad de Santa María era asaltada también por una fuerza de operaciones de infantería marina porque en el puerto lamentablemente la manera en cómo yo creo sedujeron a los oficiales para que dieran este feroz golpe de Estado fue de que habían guerrilleros, de que Valparaíso era una cuna de guerrilleros así como había muchos extranjeros supuestamente armados y ellos fijaron una especie de cuna guerrillera en la Universidad de Santa María porque la Universidad de Santa María está construida sobre un antiguo fuente. Fuerte, claro. Fuerte Bulnes. Fuerte Bulnes, justamente. Entonces, fue construido además en donde ninguna calle da directamente hacia las calles alerañas. Entonces, tú entras y entras a calles internas. Y lo que ellos temían y lo que le habían dicho era que iba a haber resistencia de guerrilleros que los estudiantes eran guerrilleros. No había tal escuela de guerrilla ni había arma en la Universidad de Santa María. Y amaneció ese día, esa mañana cuando se devolvió la escuadra amaneció el Prats apuntando sus cañones hacia la Santa María. Es decir, si hubiese habido un francotivarador en la Universidad de Santa María la bombardean. Pero en la Universidad no había nadie. Nosotros no, nunca aún yo siendo del FER nunca tuvimos, digamos, ninguna posibilidad de organizar algo armado. Hay, don Carlos, un elemento importante, yo creo, de abordar respecto a lo que ocurre en la Santa María que tiene que ver con estos alumnos que usted dice que antes eran alumnos, digamos, y una vez que se produce el golpe llegan como infantes de marina a la universidad, digamos. Bueno, claro. Y que finalmente hay compañeros suyos, otros alumnos que caen precisamente por el soplonaje de estos excompañeros, digamos, una situación muy fuerte. Sí, bueno, yo creo que solamente para terminar la parte anterior era en la universidad en el internado. Nosotros no habíamos tomado la universidad, pero a diferencia de la católica la habíamos tomado para que no se la tomara el movimiento gremial que en el fondo impedía que siguieran las clases. Nosotros la teníamos tomada para que siguieran las clases normales. Entonces la universidad estaba tomada, pero nosotros estábamos en clases, estábamos en pruebas. Pero igual nos dilatamos un poco y terminamos ese semestre justamente el día 6. No, el día 7. Sí, viernes 7. Ahí terminó el semestre. Por lo cual los estudiantes se fueron. Los estudiantes de zona que eran los que estaban en el internado se fueron. Por lo cual lo que encontraron los Infantes de Marina fue un grupo muy reducido de estudiantes que aprovechaban el ser desválido y no volvían a su zona ni a su residencia o iban a volver el lunes o el martes no necesariamente el viernes porque tenían dos semanas de vacaciones. Entonces lo que encontraron los marinos fue muy poca gente dentro del internado. No había obviamente ninguna resistencia aunque ellos entraron disparando para desarrejar la puerta de ingreso a los edificios del internado lo hicieron con metralleta. Entonces desde ese momento se inicia el calvario y quien estaba adentro ahí es Raúl Zurita dentro de todo había varios compañeros que llegaron al LEU. Eso era para terminar la parte de que la universidad también fue asaltada y operó como centro de tortura. Y a partir de ese momento pasó a operar como centro de detención y tortura. El internado lo ocuparon los infantes marinas y fue un centro de detención y tortura para las barriadas del cerro Los Placeres, Varón, Recreo que son las más cercanas de ese sector. Entonces ellos pusieron puntos neurálgicos había otro en la NACAP en la NACAP para todo ese barrio de allá de los barrios colindantes. Eso es para cerrar ese tema. Ahora, el tema que tú tocaste anteriormente que es la infiltración de parte de la universidad corresponde a un plan que en realidad en el libro que escribió no sé si lo ha escrito José de Olivio Merino le llama el plan Cauchayuyo que consistía en infiltrar a las industrias y a las universidades más estratégicas de la región y bueno uno de los estudiantes que recién hoy día el ministro Arancía lo está llevando prácticamente a que pueda cumplir algún tipo de castigo fue Guillermo Morena que llegó con una chapa a la universidad de que él le había hecho un acto de agravio al presidente Allende en el día del día que se gradúan los oficiales y va al presidente a entregar las medallas. Entonces, él llega pero llega a formar el movimiento gremial que no existía en la universidad la universidad no tenía movimiento gremial y él venía muy preparado en el sentido de cautivar a los estudiantes universitarios de ingeniería que normalmente son eminentemente cuadrados apolíticos conservadores en estilo de vida y él se transforma en un líder y aglomera seguidores y pasan a ser la segunda fuerza interna destronó a los estudiantes de la democracia cristiana que era en esos momentos estaba en la oposición y era la fuerza quizás más grande que tenía la oposición antes que llegara al movimiento liderado por esto y a su vez estaban los estudiantes haciendo el servicio militar en escuelas oficiales de la marina y en el bellotto y resulta que estos ahí yo distingo a dos los que realmente estaban también complotando y los que simplemente eran estudiantes y no eran afines ni al golpe ni a nada pero se vieron de repente con el hecho de que por haber sido reservistas aparecieron con uniforme después del golpe de estado entonces claro el otro tema que tú planteas es un tema que sucede en todo Chile que es cómo es posible que la mitad de la población fue llana al soplonaje es decir aquí hay algo raro porque nosotros por decir algo en nuestro barrio todos nos queríamos hasta antes del golpe y resulta que de repente por el hecho de haber sido uno de un partido de izquierda el vecino de allá llamaba a los carabineros a los marinos y lo denunciaba eso sucedió también en los mismos estamentos universitarios es decir estudiantes compañeros nuestros empezaron a delatar es decir fueron los marinos fueron a sacar porque no solamente había un internado dentro de la Santa María sino que allá había varias casas que funcionaban como pensiones y fueron a sacar estudiantes a las pensiones principalmente por el soplonaje es decir ahí iban acompañados con algunos compañeros de la universidad entonces yo creo que eso ese estado psicológico con que a través del miedo hizo que la gente también para liberarse sus culpas dijera oye yo no soy pero este al lado si es y entró en un tema de soplonaje lamentablemente un tema que sucedió a nivel nacional no solamente en la universidad claro don Carlos usted pasó por el cuartel Silva Palma usted fue llevado allá en septiembre de 1974 ¿qué es lo que usted vio en estas personas que torturaban qué conclusiones pudo sacar de ellos de estas personas qué los motivaba digamos había una motivación que tenía que ver más con esta idea del odio hacia este enemigo interno no sé había un tema de clase ¿qué concluye usted de las personas con las que pudo estar ahí? ahí quiero distinguir de que efectivamente en el cuartel Silva Palma todos los que pasamos por ahí no la vivimos muy bien pero el cuartel Silva Palma era el era el área dura sucia que tenía la academia de guerra que estaba al lado y en la academia de guerra funcionaba un grupo de gente que estaba haciendo análisis estaba viendo qué lo que a qué qué información había que pedirle qué lo que le podíamos sacar a estos detenidos la inteligencia no estaba ahí en el cuartel Silva Palma la inteligencia estaba en la academia en donde tenían grupos de analistas que estaban incluso se dice que ellos también algunos de ellos asistían a las torturas guiando y también escuchando o grabando lo que sacaban para después en los análisis seguir el tema era una cosa atroz ahora yo en esos momentos fue una cosa muy muy violenta lo que yo traté fue de mantenerme lo más cuerdo y sereno posible porque sabía que de ahí dependía de mí si salía con vía o en el estado en que iba a salir entonces la pregunta es qué pensábamos nosotros bueno nosotros nos encontramos con la parte más feroz que eran los torturadores no vimos a ningún torturador porque estábamos siempre encapuchados ellos siempre siempre desde que uno entraba hacían que no tuvieras acceso a su cara y o usaban focos de tal manera de que uno quedara se encandilara o simplemente no te no te permitían sacarte el capuchón yo yo creo que y lo digo en el libro hay dentro de este grupo un grupo que en realidad quería justificar lo que estaba sucediendo en el país y además justificarse ello y tratando de que uno se inculpara o con las pocas cosas que uno manejaba pudiese ellos armar una historia mayor a la que realmente era es decir no es no es curioso que cuando nosotros caímos que fue todo el fer tanto de la universidad de Santa María como la católica pero era el fer de que funcionaba y operábamos antes del golpe y algunos de nosotros mantuvimos un trabajo político muy precario después del golpe pero en el fondo la noticia fue dada como cae célula extremista en el puerto entonces ellos andaban buscando eso andaban buscando cómo mantener este aparataje con cosas que pensaban que de allí podía salir una hebra es decir de ahí podían sacar algo que los llevara a algo más contundente Don Carlos para terminar su libro tiene acá un pequeño subtítulo que dice Radio Recreo ¿Qué hora es? bueno esto corresponde a un jingle que tenía la Radio Recreo y que era la radio que se ocupaba durante las sesiones de tortura a volumen muy alto digamos y que de alguna forma a usted se le queda marcado el jingle digamos por escucharlo en un momento tan terrible digamos tan trágico si nos pudiera contar un poco de eso que esto también forma parte quizás de la parte más cruda de este relato de este correlato musical que tiene su libro donde usted menciona por ejemplo conciertos de Víctor Jargue congreso en la Santa María pero esta podría ser la parte más funesta digamos y que lo acompañe digamos toda su vida sí bueno en realidad el libro tiene un correlato musical que es más o menos fuerte porque tiene las dos partes tiene la parte cuando nos hacían cantar la estrofa adicional de la canción nacional que no la conocíamos pero estábamos con Infante de Marina con metralleta teníamos que cantarla y también está este tema del jingle ahora el jingle efectivamente nos marcó porque a eso de las 19 horas se iniciaban las torturas con electricidad que duraban hasta cerca de las 10 11 12 de la noche dependiendo a la hora que ellos decidían terminar curiosamente después se supo que este era un grupo que venía de investigaciones y que incluso el apelativo porque ahí todos se manejaban con apelativo cuando escuchabas algo escuchabas un apelativo le llamaban los ramblers es curioso porque un grupo musical que no era tan enchufado pero si ellos se llamaban los ramblers de haber sido porque era un grupo de que venían tres y además porque entre los mismos marinos y otros milicos y pacos que habían dentro del silvapalma y de la academia de guerra querían también diferenciarse de ese grupo de alguna manera y como el silvapalma está abajo del paseo 21 mayo donde hay un barriada popular y al mismo tiempo ellos querían en realidad dos cosas una que la barriada popular tratara de no escuchar los horrendos gritos que se escuchaban a esas horas pero al mismo tiempo que los presos que estaban ahí tampoco escucharan los horrendos gritos pero igual eran tan horrendos que se filtraban y se filtraban cuando la música estaba fuerte de Radio Recreo que era una radio que se escuchaba en la zona tenía muy amplia cobertura y era una radio juvenil por lo cual era muy popular dentro de la juventud como la mayoría de los detenidos eran jóvenes esta radio nosotros la escuchábamos nosotros la escuchábamos antes de y después nos costó seguirla escuchando pero también la escuchábamos pero en la medida en que el jingle que en el fondo marcaba las medias y las horas por lo cual para nosotros no íbamos marcando ese periodo de oscuridad de saber qué hora eran porque sabíamos a qué hora van a terminar ya van a terminar ojalá se salve para nosotros era terrible y ese jingle entonces se quedó muy registrado me costó mucho conseguirlo porque hoy día la radio no existe en el año 94 dejó de salir al aire y todo el material lo han sacado de la web porque apareció una radio recreo online que se cree con derecho pero ellos no son los creadores de todo lo que hizo la radio recreo ahora igual yo creo que es fuerte cuando se te queda pegado una cosa que está cada media hora sonando y está entre medio de música entre medio de gritos atroces es realmente un registro que hace la memoria y que no se olvida más perfecto agradecemos entonces a don carlos y los dejamos invitados para que lean su libro el golpe llegó a golpearnos radio recreo que hora es de editorial el ril muchas gracias don carlos gracias a ustedes por invitarme los dejamos invitados entonces amigos a una próxima entrevista acá en el ciudadano tv gracias gracias